Estamos comunicando a la sociedad riojana, a los medios de comunicación que hemos presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene sede en Washington, en Estados Unidos, una medida cautelar. Vamos a presentar también una denuncia por violación de los derechos humanos, en este caso respecto a mis defendidos, por la falta de un debido proceso que se está dando en la provincia de La Rioja, en la República Argentina, por la violación de la defensa en juicio, y denunciando todas las irregularidades que hemos visto, no tan solo la defensa, sino también los medios de comunicación provinciales, nacionales, en este caso. Estoy hablando de los delitos de amenaza que el padre de Manuel Garay, Roque Garay, dice haber sufrido y que nunca se investigaron. Estoy hablando de la desaparición de los certificados de defunción, del o de los certificados de defunción, conforme constancia de la causa. Estamos hablando de delitos que son realmente graves. Estamos hablando del ingreso de chicos enfermos a la escuela de cadetes como Brizuela Mariana, que está enferma al corazón, que le están permitiendo cursar y que tienen riesgo a la vida. Todas estas cuestiones han sido denunciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y acá está la prueba, este es el cargo de recepción de esta medida cautelar, por lo cual se abre una instancia muy importante que es que tanto la justicia riojana como a nivel nacional va a tener que respetar un debido proceso. Debe hacerse una investigación seria, una investigación que se cortó en marzo, una instrucción que el doctor Mario Martínez decide cerrar sin receptar las testimoniales que faltan, más de 80 testimoniales respecto a los aspirantes en forma directa, los aspirantes a la escuela de suboficiales, médicos, enfermeros, choferes, es decir, una investigación que no se realizó, que se detuvo en forma preventiva a estas personas y que exige la sociedad entera una respuesta ante esta circunstancia.